Música 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 Es que mierda, que me tiene harta que me está pidiendo todo el tiempo cosas y demás y no me paga nada, no me paga nunca Música 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 Me olvidé lo que me dijo el jardinero, la inventé, la vieja loca esa que tengo. Pero no se preocupe señora porque yo algo le puedo hacer en el jardín. Así que no se preocupe por nada señora. Está todo el tiempo mirándome las tetas y ya no lo aguanto más. ¿A quién la tengo que ir buscando, a los nenes? ¿Qué? ¿O qué está ahora? Los niños de mierda esos pero insoportables que gritan todo el tiempo los enterraría. Mirá, les dejaría la cabeza por solamente acá para que se quede inquieto de una vez. Mirá, me está avisando sobre el momento. Bueno, no importa. Ya voy a buscar a los nenes y al tío hoy que suele dar una lluvia a los nenes. Yo no sabía cómo damos esos nenes así que ya le dejo todo acá. Y de todos los que están cerca de la vieja y de la casa y de todo. Hasta de mí estoy podrida. Con eso te digo todo. Y estoy yecto de que me rostren.